Por supuesto que eran invitados a Purmamarca, al Norte y algo, pero siempre lo decimos. Pero esto está también alrededor de una plaza. ¿Qué cosa? Del que vamos a hablar ahora y que vamos a contar. Sí, lo anticipamos al principio del programa. Ayer estuve en la inauguración del Wine Bar de Anselmo Hotel. Si ustedes, o sea, lo van a ver en una esquina así frente a Plaza Dorrego, si yo les digo la calle Don Anselmo Ayeta, nadie lo va a reconocer. No saben ni siquiera que hay una calle que se llama así. No, pero ¿la Plaza Dorrego es defensa? La Plaza Dorrego está en defensa, pero ese pasaje... O defensa y Humberto Primo. Defensa y Humberto Primo, pero ese pasaje en una de las calles laterales de la Plaza Dorrego se llama Don Anselmo Ayeta. Y ahí tienen la primera pista de por qué el hotel se llama así. El hotel es Anselmo y una de las condiciones o de los distintivos que tiene el sello Curio Collection es llamarse igual nombre que la calle donde está ubicada cada una de sus casas de hospedaje. Así que bueno, esa es la primera pista. Pero no te voy a contar yo acerca del hotel porque puedo hablar muchísimo, pero hay alguien que lo va a hacer de una forma mucho más interesante que yo, que es Silvina Esteves y ella es la gerente de operaciones del Hotel Anselmo. ¿Cómo te va, Silvina J., Juan Martín y Mario? Y aquí te saludamos. Hola, ¿cómo están? Todo bien, muchas gracias por llamarme. Bueno, ayer estuvimos en la representación, en la reinauguración de este Wine Bar, pero contanos un poco cómo es esta nueva apertura de este Wine Bar y el concepto que va a tener y que le quieren dar ustedes como impronta allí en Anselmo. Bueno, convengamos que estamos en un lugar muy místico de la ciudad de Buenos Aires, rodeados de los clásicos bodegones y demás, y la verdad que nosotros consideramos nuestro hotel como una joya dentro de todo este ambiente que nos rodea, porque uno, si bien está frente a la Plaza Borrego, cuando lo ve, no es una estructura ni muy llamativa ni muchos menos, pero una vez que cruza el umbral de la puerta hay como un tesoro escondido, ¿no? Tenemos un patio divino y la idea un poco es, bueno, empezar a darle un poquito de empuje al restaurante que venimos trabajando con nuestro chef ejecutivo, Nahuel Roldán, justamente para convertirlo de alguna manera en un restaurante que también vaya acompañando al barrio, ¿no? A lo clásico de San Telmo. Entonces, Nahuel en eso es un especialista y, bueno, una de las degustaciones de ayer fueron justamente estas tapas que son distintas a lo que por ahí uno encuentra normalmente, ¿no? Estamos viendo algunas imágenes, pero contanos vos, ¿cuál es el estilo del restaurante allí en la plaza de San Telmo? Digo, si yo, vamos a pensar, estoy turisteando y estoy con pantalones cortos, las franciscanas, ya, vengo relajado, ¿da o es un restaurante para ya arreglarme y decir, vamos a ir a cenar a Anselmo? No, 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 la verdad que el lugar es informal, ¿sí? Tenemos huestes de todo tipo de nacionalidades y la verdad que los huestes y los turistas cuando vienen les gusta estar cómodos. Claro, como si estuvieras realmente en tu casa. Tal cual, y ese es el objetivo y la verdad que yo creo que en eso lo veo con los chicos y lo venimos haciendo muy bien. También tenemos un grupo de camareros y de gente que le encanta conversar con los turistas, que es algo que por ahí los hoteles grandes, viste, que es un poco imposible porque uno no llega a conocer a todos y en nuestro caso, de golpe vos te sentás en una mesa y lo escuchás a uno de los camareros conversar con un huésped o con alguien que entró por algún motivo y empiezan a compartir experiencias, ¿no? O sea, lo lindo que tiene San Telmo es que la verdad que todo este turismo y todo, es como que salís del hotel y te encontrás con la Plaza Dorrego y en la Plaza Dorrego está el, ¿cómo se llama? Hay tres bailarines, viste, que de golpe están bailando el tango. Claro, pero... Y en la puerta tenés el banderianista. Claro, pero cuando uno atraviesa esa fachada que es de 1900, que es la que conserva todavía el hotel, se pone como en un oasis en la ciudad y vas como... Ayer yo descubrí que era como una caja de Pandora el hotel porque te metés en distintos desniveles. Vas a un pasadizo, terminás en un salón para eventos corporativos. Es como que tiene muchas cosas secretas que hacen también lo distintivo de este lugar y que te invitan a, de repente, tener un montón de experiencias. Para que se den una idea, el hotel tiene, decime si me equivoco, Silvina, cuatro pisos y todas, digamos, miran a un patio interno que es divino. Sí, correcto. En realidad terminan siendo cinco pisos. Sí. No, más, porque tenemos dos subcelos. Ahora estamos construyendo en la terraza también un gimnasio y un espejo de agua. Bien. Tenemos cuatro pisos de habitaciones. ¿Cuántas habitaciones son? Son 50 habitaciones. Ah, sigue siendo íntimo, obviamente. Íntimo porque eso también es el concepto de este tipo de hoteles. Y el restaurante, ¿para cuántos cubiertos lo ofrecen? Porque ahí vos ya lo abrís el juego a cualquiera que esté en Plaza Dorrego o que quiera reservar y acercarse. Sí, por supuesto. El restaurante está abierto a todos los que de alguna manera circulan por Santelmo o que nos conocen y se acercan. Incluso hay oficinas cerca que nosotros a los mediodías ofrecemos un menú ejecutivo y la realidad es que tenemos algunas oficinas y los típicos comensales frecuentes, ¿no? Que de golpe es como que ya se acostumbraron. La verdad que en cuanto a lo que son los valores de los menús son súper accesibles, re competitivos con la zona. Con lo cual invita a Mazda también a que la gente ingrese, ¿sí? Porque de golpe va a tener una muy buena gastronomía por un menú súper accesible. Estamos hablando de que te sale 15.500 pesos hoy un menú completo con entrada, plato principal, postre y gaseosa, ¿sí? Completísimo. Más barato que un McDonald's. Exactamente. Más barato que la poliensa. Ayer justamente conversando con Nahuel, el chef, le preguntaba por qué a veces yo siempre digo, ¿no? Lo comenté ayer en la mesa. Hay que aprender a empujar puertas. A lo mejor toda esa fachada y esa arquitectura del hotel intimida un poco. Pero un planazo para los que amamos el vino y queremos solamente una copita y algo para picar, con 15.000 pesos podemos tener una buena copa de vino, ¿sí? Porque permite también los vinos por copa y tener unas buenas tapas. Ayer las tapas que comimos realmente estaban deliciosas. Son diferentes. Por ejemplo, ¿alguna vez cocinaron ustedes una mortadela a la plancha? A la mortadela, mirá. A la mortadela a la plancha. Bueno, echan una broyette o, por ejemplo, una empanada de vacío así bien desmenuzado y braseado, de tapa de asado, braseada, que estaba espectacular. Y las picadas y después este... ¿Y a qué hora se puede ir a tomar una copa de vino así con una tapa? ¿O cuál es el horario que ustedes, Silvina, recomiendan? Digo, para poder disfrutar también el lugar. Ahora empieza la época que es divina, porque te tocan los días lindos donde realmente podés estar sentado en el patio. Tenemos unas sesiones súper cómodos. La iluminación es una iluminación cálida. Y la verdad que es como que ya a partir de las 5 o 6, ¿viste? Es como que la gente va... Los europeos y los americanos en general es en el rario donde bajan. Se toman esa copa de vino con algo. Convencamos que ellos son tempraneros, ¿no? Pero de alguna manera está bueno. Pará, ibas a decir... Dijiste vino, pero ibas a decir pinot o... No, no, no. Ah, no, no. Viste que el gringo viene y no le podés sacar de que... Todo Malbec. Todo Malbec. Pará, pará que hay un montón. Pero ¿sabés qué no? Acá te piden el Malbec. Sí. Sí, sí, no lo sacan ahí. Nosotros tenemos el Pinot Noir, pero algunos te lo piden. Pero en general, lo lindo de todo esto es que ellos es como que vienen también a descubrir nuestros vinos. Claro. Y por ahí un día te toman una copa, otro día te toman otra, porque nosotros vendemos por copa justamente porque los europeos están muy acostumbrados a los restaurantes donde se toman una copa. No es que piden la botella. Este... Y la realidad que un día por ahí bajan y te piden un estilo, al otro día te bajan y te piden otro, ¿no? Y como que ellos también van experimentando, convengamos que muchos después te terminan llevando vinos de acá, con lo cual también les sirve a ellos como para ir catando los vinos cuando les gusta para cebárselo, claro. Y aparte en esta nueva etapa también han tenido ahí el asesoramiento de Fabricio Portelli en cuanto a los maridajes y demás, que es alguien muy reconocido y periodista que entiende bastante. Así que seguramente no va a defraudar la etiqueta que elijan. Por supuesto, después está el gusto subjetivo y particular de cada uno, porque así es el vino. Pero bueno, ahí tienen una base, por lo menos de alguien que sabe. Silvina Esteve, gerente de operaciones del hotel Anselmo. Te agradecemos mucho haber compartido este primer programa aquí en Ecomedios. Silvina Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Quedan invitados para cuando quieran, para acercarse al restaurante nuevamente, ¿eh? Me avisan y con gusto los esperamos. Para arrancar seguramente el pre-viernes, ¿eh? Al término de aquí de huéspedes. Gracias. Silvina Gracias, chicos. Nos vemos. Es hora de ir. Y vamos a seguir...